¡Tres, dos, uno! Esta carrera es un circuito, es un loop de 15K y tienes que girar el máximo de vueltas en 4 y 8 horas el que hace más giro, gana la carrera ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Lau! ¡Chao, pero! ¡Naboy, no seguí! Yo creo que nunca había estado tanta hora arriba de la bicicleta sin descanso. Está bueno, está bueno. Hoy día tuvimos la participación de IZ Solari y Andrés Tagle en un formato de preparación del Unbound, el mundial no formal de gravel. Y teníamos la opción de poder hacer más o menos, por lo menos, la mitad de la distancia que hemos recorrido allá. Tratar de asimilar un poquito qué son las cantidades de horas arriba de la bicicleta sin tanto descanso. ¡Gracias!